Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal Y bueno, vamos a reaccionar a esta parodia de Kishipede con Naruto y Jason Man Y ok, vamos a ver cómo funcionan los dos, así que vamos a ver esta parodia random Y ok Seis, se trabo Mi sueño es tocar unas tetas gordas Ok, toda la esencia, yo a los 16 años La pija motosierra también Buah, re doloroso al año La cara Sato, Mbappé, un auto otra vez A lo maquima No, que va a ser Se atrevió el dingy La buzona H2O Mbappé, un auto otra vez Bueno, acá encontré con el doblaje El mismo video, pero con el doblaje descarga Así que vamos a este Mi sueño es ser... ¡Ay, qué rico! El rocage Tu sueño es estúpido Tú eres estúpido ¿Pero cómo te atreves? ¿Acaso te crees mejor que yo? ¿Tú qué sabes hacer? ¿Sabes lo que te digo? Tengo una tula sierra Eso no es nada Mira esto, papu Mira esto, papu ¡Ah, los enzudó! ¡Dámelo! ¡Dámelo todo! ¡Has intentado abusar de mí! Voy a destruirte No, no puedes Eres un idiota, me has engañado ¡Oh, Dios mío! ¡Es Freezer! ¡Vivan los pájaros! ¡Ay, qué rico papu! ¡Wow! ¡Bien! ¡Wow, wey! Ok Muy random Interesante video Ok Bueno, eso creo que fue todo por hoy Dejad el video original en la descripción Nos vemos en la próxima bye